Es que... ¡Dereita! Pero gritando, gritando ¡Ay, ay, ay! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Así, hombre! ¡Ahí lo tienes! ¡Era ahí más rápido, mira! ¡Como dice! ¡Vamos, Murela! ¡Saltando! ¡Pero cantando con los cortes! ¡Murela! ¡Cometa, muestra! ¡Arranca! ¡Pero drama! ¡Canta con los! ¡Sábelas! ¿Cómo te atreves a volver ¡Fuerte, fuerte! A darle vida a lo que estaba muerto ¡Sábelas, sabérralas! La soledad te habrá tratado bien Y no eres crepa de exigir derecho ¡Cábelas, canta! ¿Cómo te atreves a volver ¡Cábelas! Y a tus penitas convertir en fuego Mis mentiras se ocraen, pero no sé lo que yo no miré, como te crees a morir. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora necesitamos manse panorámicos arriba. Felicidad. Así, así, así. Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Móvelos así, móvelos así. Tente, entre la gente, la felicidad. Tente esa letra. Es sentir que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Así, canta de fuerte. Felicidad. ¡Vamos! Felicidad. Es la playa de noche, ola de espuma que viene y que va. Eso. Es tu piel roceada, bajo la almohada, la felicidad. Apagar esas luces y hacer la paz de la felicidad. Felicidad. Y ahora, cantamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, hombre! Esta es nuestra canción, quien lleva en el aire un mensaje de amor. Cantamos fuerte, fuerte. Tienes amor de verdad, la felicidad. ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Así, así. ¡Ojo, que viene! Es una crimina carita buena, pero mala. La reina de la calle, con nadie se compara. Es una crimina carita buena, pero mala. La reina de la calle, con nada. ¡Vamos! 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 Los temo Disney, lo hacemos fácil. Los temo Disney, y yo lo hacemos fácil. Los temo Disney, lo hacemos fácil. Los temo Disney, y yo lo hacemos fácil. Y díganos. Y ya bailan, ya me pongo pegado. ¡Cantamos que hace ver! Tengo un botón, sonando una guerra. Pásame la juca con este movimiento. La copa pa' arriba, pa' abajo, pa' dentro. Es una crimina carita buena, pero mala. La reina de la calle, con nadie se compara. Es una crimina carita buena, pero mala. La reina de la calle, con nadie se compara. ¡Vamos! Los temo Disney, los temo fácil. Los temo Disney, y yo lo hacemos fácil. Los temo Disney, los temo fácil. Los temo Disney, y yo lo hacemos fácil. Y ahora, cantamos todos así. Cantamos esto. Si te gusta, pilonera, te voy a danzar a mi aquel arena. ¡Fuerte! Me da igual ser rubia o morena. Tengo patimandanga, te voy a danzar a su bilón. ¡Qué día este criado va arriba! ¡Canta! ¡Bota! ¡Vaya a ver! Pero aquí se chanta con grito, con grito. ¡Eh! 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 ¡En Palama! ¡Bueno, los éxitos! ¡Cantamos vagabundos! ¡Vamos! Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na-na-na. Pasarte la borracha, na-na-na-na-na-na-na. Tantarte la vida entera, no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, no. ¡Darme las de vagabundo, no! Y aunque a veces me confundes, creo que voy a olvidar. Tú dejas que sea vacío que nadie va a llegar. ¡Mario, dímelo! Puede acercar a cuando me da la cara. Aunque me sé portar como si nada me importara. Di que ya no siente nada, ya no te haga la idea. Decir que no me quiere, dime algo que te crea. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muchas! ¡Muchas! Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. ¡Ay, ay, 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 ay! Mi cielo, el amor duele y aunque esté doliendo. Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na. Pasarte la borracha, na-na-na-na-na-na. La torre de la vida entera no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo en tu cuerpo, darme la serada junto. Y aunque a veces me confundo, creo que voy a olvidar. Tú dejaste ese vacío que nadie va a llegar. ¡Llegó la Capi! ¡La Capi! Si mencionas tu nombre, me dejas en poco. ¡Cantamos! Ya lo hicimos, pero por poco. Botella llena y el corazón roto, ella una de una se ve en su rato. ¡Canta! Llévame pa' la capital, lupa y quiero conocer. Yo contigo quiero aflorar, dime qué es lo que vamos a hacer. Yo a tus labios quiero besar, morena linda, no sé qué fue. ¡Eh! ¡Cantamos todos! ¡Ahora! ¡Ale! Suena tu nombre, me dejas en poco. Nunca lo hicimos, ¡eh! Botella llena y el corazón roto, ella una de una. Reven su rato, llévame pa' la capital. Tu país quiero conocer, yo contigo quiero aflorar. Dime qué es lo que vamos a hacer. Yo a tus labios quiero besar, morena linda, no sé qué fue. Te dejó que piso a rezar. ¡Curena! ¡Coyamos, nos aprueba! Levanto los más arriba. ¡Eh! ¡Más más arriba! ¡Ese grito! ¡Más más así! ¡Mira, mira! ¡Eh! 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 ¡Ese grito! ¡Eh! 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 ¡Eh!